En el mundo ha crecido una pena que me ha dañado por tanto Donde ya no te tengo, de tanto suspirar me escuerza el sentimiento Donde ya no te tengo, se marchó la alegría sin poder Despedirse de mí y hay un trozo de alma Donde ya no te tengo, de tanto suspirar me escuerza el sentimiento La vida es una pena que va apagando el viento El mar se ha vuelto llanto Será impedrado al cielo y no duele tanto al día Que el sol no se evaporó y de dolor parece que solo quedo yo Que te condenes, Dios, que yo no puedo Arráncame la vida con todo lo que tengo Y que te condenes, Dios, mi sufrimiento Que el sol no te tengo, de tanto suspirar me escuerza el sentimiento